Pelote, parece que te ignoran, parece que te ignoran, parece que te ignoran, parece que te... Venga, quítalo de ahí ya, va, sacarlo, venga, va, que tengo que empezar, venga, ya está, venga, Dios, chao Alberto, venga, disfrútalo, voy a empezar con él, venga, desaparece ya de ahí, venga, este chaval, nada, se le acabará subiendo la cabeza y se convertirá en la versión masculina de Ana Obregón, que lo sepáis ya, hará series donde él es el presidente y mierdas así, que lo sepáis. ¡Eh! 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 ¿Tú no te metes con mi amiga? ¿Con tu amiga? Ana Obregón es mi amiga, entera, mi amiga. ¿Ana Obregón es tu amiga? Sí. ¿En serio no preferirías que Ana Obregón hiciera lo mismo que María Eugenia, no soy periodista, y agua, y dejara de hablarte? ¿No preferirías eso? ¿Prefieres que sea tu amiga? Pues no, es más, mira, después del encuentro que tuvimos el otro día, no descarto hacer una serie con ella, mira un trozo y luego te enseñaré el resto, bueno, si me da la gana, claro. Va a venir a subir. Ponlo. ¡Ana! ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Bien? Bueno, bien, bien. Bueno, que me estás dando un beso. Patricia, hola. Y las dos segundos que empiezo. ¡Calla! Ya estás bien, ¿no? Claro que sí, ya estoy muy bien, ya, gracias a Dios. ¿Qué les dirías a todos esos que dicen que no has estado enferma de verdad? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Desgraciadamente, he estado mal, ¿qué le voy a hacer? ¿Sabes? No se puede hacer nada, no. Pero ya estás bien. Se llama la enfermedad del beso y baja el sistema inmunitario de tal forma que, claro, cogía unas anginas, otras anginas, pero bueno, que tantísimos años de trabajo es la primera vez que caigo enferma, entonces tampoco pasa nada. ¿Por qué esté de baja una vez en veintitantos años? Como tú que no para, ¿qué proyectos tienes ahora? Ay, hijos, es que vais muy rápidos. Estaba con él. Estaba conmigo y no me dejáis preguntarla nada. Por favor, enséñame un paso que no tengo ni idea. No tengo ni idea hasta aquí. Pues tienes que hacer así y subir la pierna hasta ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo hacer eso, Ana. ¿Qué? ¿Lo ves, eh, mi amiga? ¿Sabes lo que significa eso, no? Eso significa que no ve el programa. Si es amiga tuya, no nos ve. Mira, te equivocas. Eso significa que es mi amiga y que pasa de tus comentarios. Pero eso debe ser por lo bien que lo pasáis juntas bailando. Nunca hemos bailado, ¿no? ¿Juntas? No. Sí, sí que habéis bailado juntas. De hecho, tenemos las imágenes. Mira. No. Sí, sí que habéis bailado juntas. Muy bien, ¿no? ¿Qué es muy gracioso los dos? Bueno, pues ya veremos quién se ríe de quién cuando esto se vaya al garete. Y yo estoy haciendo una serie con Ana Obregón que se llame Ana y los ocho. Ya veremos, ya veremos. Listo. Ya veremos. Venga. Bueno.